Este es un avance de lo que tendremos esta noche en más noticias. Conmemoran el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ganaderos confirman que no habrá alza a los precios de la carne y leche. Siembran bambú para evitar deslaves en zonas vulnerables. El 26 de noviembre iniciará el cuarto festival de son tradicional veracruzano. Los espero con todos los detalles a las 9 de la noche. Gracias.